¿Cuál es el proceso de votación? El proceso se ha desarrollado, yo diría que con absoluta normalidad y el elemento más destacable de esto es la celeridad con que se ha votado, al menos en este centro de votación acá en Panamá, que es el único, dicho sea de paso, en la República de Panamá, en esta embajada tenemos tres mesas electorales, como señalé, son 1.254 inscritos en el padrón electoral que nosotros manejamos. Hay que considerar que hay algunas personas que simplemente son abstencionistas por naturaleza, eso es un elemento. Otro elemento importante que de esos 12.000 venezolanos que es los que legalmente están residiendo acá, hay un porcentaje elevado, bueno un porcentaje elevado, un porcentaje importante de menores de 18 años, que esos tampoco tienen, digamos, el derecho a votar hasta que cumplan la mayoría de edad para inscribirse a votar aquí en Panamá. Uno de los requisitos que señala la normativa venezolana es que sea residente legal aquí en Panamá, por ejemplo un turista no puede venir a inscribirse en ningún centro electoral en el exterior, tiene que estar bajo una condición migratoria regular, o sea, legalmente residente en Panamá. Es una marea multicolor, de todos los colores, en su campaña y en su proceso, en su gobierno hay capacidad para todos los venezolanos, de todos los colores que hayan en nuestro país, no solamente los amarillos, los azules, los rojos, todos son bienvenidos. Y habrá trabajo y habrá de todas las cosas buenas para todos los venezolanos, porque esa ha sido su campaña para los venezolanos. Sí, hemos venido a apoyar al candidato de Enrique Capilarradón, porque aunque vivimos fuera de Venezuela, sentimos la necesidad de ejercer nuestro voto para apoyar nuestro país, poniendo un granito de arena desde que lo podemos hacer desde acá, porque sabemos la situación que viven todos los venezolanos y nuestros familiares y amigos y esperamos a que el país mejore por un campo. Bueno, por lo poco que nos han comentado y viendo las experiencias anteriores, ha habido bastante respaldo y la gente ha respondido en venir. En otros años, que nosotros tenemos ya nueve años acá y no había estos grupos tan grandes como hay ahora. Realmente las últimas tres elecciones, la oposición las ha ganado y siempre ha habido algún tipo de manipulación y han hecho ver que la mayoría la toma el partido de gobierno, ¿no? Eso es sabido. Pero esta es la tercera, cuarta vez que voto aquí en Panamá y el proceso fue bastante ágil, bastante rápido, no hay quejas. Yo creo que hay muchas esperanzas, la gente está muy contenta, ha asistido masivamente a votar cosas que en otros procesos no habían sucedido y creo que esto es una muestra de civismo, de compromiso con tu país. Gracias.